¡Arráncate México! Hoy comienza algo nuevo para Texutlán. Con libertad, seguridad y valores, estamos armando nuestro destino. Hola, mi nombre es Paulina Bautista Méndez, candidato a regidor por Movimiento Ciudadano. Mi compromiso como regidor es defender todos los recursos naturales de Texutlán y resguardar los intereses de las juntas auxiliares. Mi nombre es Fernando Vázquez Peralta, candidato a regidor por Texutlán. Mi compromiso es mejorar la calidad de infraestructura y servicios. Hola Texutlán, soy Susan Apo y soy tu candidata a síndico municipal en la planilla del doctor Armando Martínez por Movimiento Ciudadano. Como síndico, trabajaré constantemente para supervisar a los cuerpos de seguridad vial y el cuerpo policíaco para estar seguro de que no cometerán ningún acto delictivo. Hola, soy Ulises Bergman, soy candidato a regidor por Movimiento Ciudadano. Quiero representar a los jóvenes porque queremos y merecemos ser escuchados. Hola, soy Rosario Bernet, soy candidata a regidora por Movimiento Ciudadano en Texutlán. Generaremos ferias de empleo para toda la ciudadanía junto con el doctor Armando Martínez. Hola, mi nombre es Analilia Sánchez García, candidata a regidora por Movimiento Ciudadano en Texutlán. De la mano del doctor Armando Martínez, trabajaremos para atender las necesidades educativas de nuestro municipio. Hola, soy Gabriel Cruz, candidato a regidor por Movimiento Ciudadano. De la mano del doctor Armando, trabajaremos por un Texutlán más preventivo y con transparencia por un mejor Texutlán. Hola, mi nombre es Eréndira Limón Olivarri, soy candidata a regidora por Movimiento Ciudadano. Como candidata a regidora, trabajaré para la construcción de un mercado gastronómico, cultural y artesanal. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Susana Celis, candidata a síndico suplente por Texutlán. Trabajaré por un Texutlán más justo, defendiendo los intereses del pueblo y para que haya más seguridad para todos. Hola, mi nombre es Juan Pablo Ruiz González, candidato a regidor por Movimiento Ciudadano en Texutlán. Como regidor, gestionaré que los trámites en presidencia sean ágiles y a su vez, gestionaré la colocación de kioscos digitales para que todo sea más eficiente. Hola, mi nombre es Fátima Azuriel y Campos Méndez, candidata a regidora por Movimiento Ciudadano. Soy promotora del deporte y mi compromiso es con todos mis amigos deportistas, por áreas seguras de deporte. Hola, soy Jesús Caballero, soy candidato a regidor por Movimiento Ciudadano. Mi compromiso con Texutlán es mantener la seguridad más fuerte que nunca. Texutlán te necesita. Hola, soy Alberto Toledano Montiel, candidato a regidor en la planilla del doctor Armando Martínez González. Los invito a que voten por un nuevo Texutlán. Hola, amigas y amigos. Yo soy el doctor Rafael Vega López, candidato suplente a la presidencia municipal de Texutlán por Movimiento Ciudadano. Soy padre de familia, soy médico general de profesión y junto con el doctor Armando Martínez, trabajaré por un Texutlán más próspero, dinámico, transparente y más seguro para todos. Y sobre todo garantizar el acceso a la salud para ti y toda tu familia. Hola, soy Celia Ortuño Aguilar, candidata a regidora por el partido Movimiento Ciudadano. De la mano del doctor Armando Martínez González, trabajaremos por un gobierno sensible, honesto, humano y transparente en beneficio de Texutlán. Soy Armando Martínez González, candidato a presidente municipal de Texutlán, Puebla. Lo nuevo comienza hoy. Doctor Armando Martínez González, candidato a presidente municipal de Texutlán. Este 2 de junio, cruza el águila naranja de Movimiento Ciudadano.